Bueno, buenas tardes a todos. Los vamos a interrumpir nada más que un minuto antes del coffee break. Queremos anunciar la creación de una nueva asociación latinoamericana y del Caribe de ISPs, LAC-ISP. Es necesario para la representación de los intereses de aquellos que brindan acceso, las redes que brindan acceso, el segmento de ISPs latinoamericanos y el Caribe, a partir de ahora va a tener una federación, una asociación que representa a las asociaciones nacionales que los representan en cada país y en cada región. Invitamos a todas aquellas asociaciones regionales latinoamericanas a asociarse a LAC-ISP. Es un momento importante, es una maduración, es un proceso que entre Cabase y Abrint iniciamos hace más de un año en charlas, en discusiones. Acá está Maya atrás mío, lo estoy tapando. Y que estamos cerrando ya el acuerdo para poder iniciar la creación de esta asociación. Así que queríamos comunicarlo acá, como otras asociaciones latinoamericanas y del Caribe han nacido dentro de este espacio, nos pareció importante comunicarlo de esta manera aquí, delante de todos ustedes. Entonces, ojalá tenga el mismo camino y el mismo crecimiento que todas las otras asociaciones latinoamericanas y del Caribe que han desarrollado su trabajo en la región, defendiendo y gregando por los intereses de aquellos que la forman. Así que les voy a pasar a cada uno de los que están aquí, que somos de alguna manera los que iniciamos este proceso, para que se presenten, porque la verdad no me acuerdo los nombres ni los lugares de cada uno de ellos, pero sí le pasó, todos lo conocen, a Warner, mi amigo Maya de Abrint. Sí, estamos muy contentos por ser parte de esta iniciativa. Y Ariel, ya dijo todo. Invitamos a las otras asociaciones para que se agreguen al proceso. Ya tengo. Bueno, yo en nombre de Capi, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet. Y bueno, uno de los que nos acompaña, que lo presento ya, es NAISP, que es la Cámara de Proveedores de Colombia. También está ASOTIC, que es otra Cámara de Proveedores de Colombia, junto con Cableros y Proveedores de Internet, en los cuales está apoyando esta iniciativa. Y adelante los de México. Bueno, estamos muy contentos de pertenecer a este movimiento. Soy Ricardo Acosta, vengo representando a la WISP MX, que es la Asociación Nacional de Proveedores de Internet AC de México. Y estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de poder participar en este proyecto. Y agradeciendo a los modelos de Brasil, Argentina, que para nosotros han sido unos coach impresionantes, la Capi, Cabase y Abrin. Y agradecerle a Dios por la oportunidad de estar acá, presentar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Manuel Lorenzo Davis, pertenezco a la WISP MX y venimos también en representación de la misma. Gracias. Buenas tardes. Yo vengo de Colombia, de Andina Link, que somos un evento donde reunimos todas las asociaciones de Latinoamérica, aportando grandes conocimientos para la industria. También para nosotros es un gusto poder ser parte de esta asociación. Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos de Colombia, representación de la NAIS. Es una asociación de proveedores de Internet allá en nuestro país. Bueno, una vez hechos las presentaciones, solamente les pido un aplauso para todos y crear esto. Y si alguno tiene alguna inquietud, se nos acerca en el Coffee Break. Lo invitamos al Coffee Break. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias totales. Gracias. 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 Gracias.